¿Por qué tú me dices? Que ya no me amas, que no sientes nada Y de mí te vas Yo no sé, yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar? ¿Por qué yo te amaba así? Sin mentiras y me di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón ¡Ay, qué dolor! Yo no sé, yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas? ¿Qué me hicieron soñar? Porque yo te amaba así Sin mentiras y me di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destroza del alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Con una puñalada en el corazón